Últimamente nuestras charlas son comparecencias Un pasito más pa' la indulgencia Un abogado por si acaso Y si el juez está de paso Termina dictaminando la sentencia Salimos presuntos de inocencia Pasito pa' atrás por si nos arrepentimos Si nadie es culpable pues culpamos el destino con él Si nos vamos, si se va, pues nos fuimos Y yo el ave, otra vez, miro limo Ya lo saben, antes de ayer lo dijimos Y si nos vamos, de nadie nos despedimos Pilla el ave, había un coche y lo limo Y no lo saben, pero hace cinco limos Nena, por tu forma de hablar Intuyo que Y yo el ave, otra vez, miro limo Y yo el ave, otra vez, miro limo Y yo el ave, otra vez, miro limo Últimamente nuestras charlas son comparecencias Un pasito más pa' la indulgencia Un abogado por si acaso Y si el juez está de paso Termina dictaminando la sentencia Salimos presuntos de inocencia Un pasito pa' atrás por si nos arrepentimos Si nadie es culpable pues culpamos al destino con el Y si nos vamos, si se va, ¿cuándo fuimos? Pillo el ave, otra vez Tirolimo, ya lo sabe Antes que ayer lo dijimos Oh, 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 oh Y si nos vamos, de nadie nos despedimos Pilla el ave, había un coche, el Tirolimo Y no lo saben, pero hace cinco dimos Nena, por tu forma de hablar Muy ok Gracias por ver el video